¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a este nuevo video Vamos a levantar piedras Hoy Sí Hoy toca Hoy toca ¡Hoy toca! ¡Toca! Hemos llegado al sitio Ahí tenemos nuestro gimnasio Bueno, ya estamos en el parque Ya tenemos listas las piedras Las he movido todas hasta aquí Estas son prácticamente ordenadas por orden de dificultad Tienen hasta nombres La liviana, la que menos pesa Siguiente, esta no tiene nombre porque hace poco que la trajimos Siguiente, el pájaro La piedra del mareo Porque cada vez que la coge este marea La rugosa Que es de las más difíciles para subirla al hombro Que ahora veremos La mini viga Y la subnormal Que es la más difícil de todas Asquerosísima Vamos por la liviana Un poquito más de peso Siguiente Esta es la que no tiene nombre No sé cómo va a ir a estar Creo que esta nunca la ha subido No he pesado más de los que he pensado Aún ahí Sudando a máximo Es que en Valencia hace un calor que flipas Ah, me quedan Estas Las más difíciles ¿Por qué son difíciles? Primero La del mareo Demasiado rugosa por los lados Muy, muy incómoda La última vez que la subí al hombro Me dio muchísima rabia porque me hacía mucho daño Hay que darle la mini viga Voy a subir primero la mini viga Antes que la rugosa porque me resulta mucho más fácil El peso es similar Lo que pasa es que la forma de esta es mucho más fácil La rugosa Mismo problema que la del mareo Demasiado rugosa Y demasiado asqueroso Para subirla Y la última La subnormal Ya hablábamos de ella después Muchísimo mejor de lo que creía Le ha subido de una forma Le ha subido mucho más por fuerza que por técnica Vamos a por la siguiente Que es la mini viga Hacía mucho que no levantaba piedras en general La verdad Por la costilla Buenas sensaciones Súper sucio Asquerosa como ella sola No sé muy bien qué parte pone en el hombro La verdad Hemos salido victoriosos De este enfrentamiento La mayoría están yendo mucho mejor de lo que creía La verdad Me siento bien Y ahora vamos a hablar un poco de esta piedra La apodamos la subnormal Porque pensamos que había que ser muy subnormal Para intentar subirse esto al hombro No sé cuánto pesa La verdad es que no sé cuánto pesa ninguna de las piedras De las que acabo de levantar Pero cuando levantas piedras no es tanto el peso Sino la incomodidad de la propia piedra Nada tiene que ver esto con levantar peso muerto en el gimnasio Que el agarre es muy distinto Todo está hecho para levantarse Estas piedras realmente no... A por ellas Solo la he levantado una vez al hombro Y fue muy muy incómodo No llegué a estabilizar una vez la tenía allá arriba Así que nada Voy a ver ahora cómo abordo esto Porque la verdad es que no tengo ni idea Me pone nervioso la verdad La verdad es que estoy un poco nervioso La verdad es que estoy un poco nervioso Pero bueno, vamos a ver qué sale Primero intento fallido Me he dado en la mandíbula Si dejas de hacer fuerza en algún momento Lo pierdes Segundo intento Último intento Si en esta no lo levanto Paro ya Porque cada intento que hago Me hago daño En alguna parte Y no quiero seguir haciéndome daño Así que nada A ver si esta va a la vencida Voy a darle el 100% Si no, no pasa nada Por ello No ha sido posible Quería remontarlo ahí Pero no he podido He sentido un poco de molestia también en la costilla Así que Vamos a hacer el siguiente reto Que va a ser unos desplazamientos Vamos a desplazar todas las piedras Desde aquí hasta allí Aunque no haya conseguido el reto De subir esta piedra al hombro No pasa nada No estoy descontento ni nada Hace unos años Si que me habría afectado más Es decir Joder No lo he conseguido levantar Menuda mierda Pero luego lo piensas Y tienen más días O sea es que no pasa nada Vengo otro día Y intento levantar otro día No es el fin del mundo Y puedo conseguir muchos más retos Tengo que pensar que Todas las demás piedras Las había levantado ya Bastante cómodo Pero hoy no me he hecho daño Cuando las he levantado Ha sido bastante cómodo Bastante más cómodo De lo que estaba acostumbrado Así que es un éxito No pasa nada Porque no hayas conseguido hacer Uno de los retos De los que te has propuesto Vamos a dar por los desplazamientos Vamos al reto Let's go Vamos a dar por los desplazamientos Vamos a dar por los desplazamientos Y hasta aquí el vídeo de hoy La idea en un principio Era meter en este vídeo Una parte de grappling El primer entrenamiento de grappling Que hice Después de tener mejor la costilla Pero el vídeo ya se ha quedado un poco largo Y he decidido que mejor lo meto en el siguiente Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros y todas esas cosas Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!